Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal, bienvenidos a una nueva guía de Zelda Echoes of Wisdom, hoy día les voy a mostrar dónde conseguir la réplica de un Zerblin con garrote nivel 2 y un Zerblin con Boomerang nivel 2 así que antes de empezar el vídeo como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita así te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo. A ver estos villanos se encuentran en varias partes del mapa pero yo la primera vez que los pillé fue por acá hacia el lado noroeste del desierto de Gerudo, justamente aquí de hecho aquí hay un cofrecito y están ahí abajo vamos a hablar con ellos desde acá arriba para evitar salir más o menos lastimado así que vamos a usar a este lado de acá No, a ver ahí Necesito que los golpen Creo que puedo bajar aquí Lo voy siempre atacando desde acá arriba para que no me vayan a matar Ahí, lo puedo dejar ahí Que se queme Ahí otra vez, que se queme No se queme Ahí sí Perfecto y ahora vamos por este Muy bien Ya con esto Podemos obtener entonces Una réplica del Zerblin con garrote nivel 2 Y el Zerblin con buberán nivel 2 Ambos quitan 4 energía, en este momento creo que no lo puedo hacer todavía Ah sí, lo puedo hacer De eso tengo que me gastar toda la energía que tengo en estos momentos Pero ahí está Amigos, si este vídeo te gustó, te sirvió y te ayudó Como siempre te recuerdo que me puedes apoyar dejando un me gusta Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita Así YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo Sin nada más que decir me despido y nos vemos en la próxima Adiósito a amigos míos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!